¿Qué ha pasado? Kenji Fujimori sorprendió y presentó su nuevo podcast llamado Tampoco, Tampoco. Cuando al principio creo que no le gustaba esa frase, ¿no? Cuando lo molestaban. Ahora lo va a estrenar mañana, entrevistando a quién? A una mujer muy cercana a su familia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya no hay nada que me detenga. Este lunes abriré mi corazón con todos ustedes a las 8 de la noche. Bendiciones. Así como lo escucha, Kenji Fujimori se suma a la fila de personajes que transmitirán a través del streaming. El ex congresista anunció mediante sus redes sociales que este lunes 16 de diciembre se estrena Tampoco, Tampoco, su nuevo podcast que será emitido por la plataforma YouTube cada lunes. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya no hay nada que me detenga. Este lunes abriré mi corazón con todos ustedes a las 8 de la noche. Bendiciones. En este nuevo espacio, el hijo del expresidente contará las cosas que ha venido callando por años, así como los planes a futuro que tiene en su carrera. ¿Volverá acaso a la política? Para el primer episodio, quien ya anunció que entrevistará a una mujer cercana a su entorno familiar. Sin embargo, no reveló su identidad. De todo esto y más, podrá enterarse este lunes a las 8 de la noche a través de Tampoco, Tampoco, vía YouTube. ¿Tú qué esperas de este podcast, Fernando? Vamos a ver quién es la primera entrevistada. De pronto, Keni Fujimori. ¿Puede ser Keiko Fujimori? Keiko Fujimori, puede ser. No sabemos cómo está esa relación actualmente. ¿Tuvieron algunas diferencias en el pasado? Cuando ambos participaban de la política. Sí, ya la superaron, me parece, pero vamos a ver de pronto cómo está. Sí, claro, se manejó esta relación y, bueno, se reforzó, creo yo, cuando el papá de Alberto Fujimori salió del penal. Claro, y también los vimos muy unidos en lo que fue ya el sepelio del expresidente Alberto Fujimori. Así que estaremos atentos. Sorpresa, dice. Atentos al podcast de Keni Fujimori. 9 de la mañana. Ahora, les contamos que un...